¿Te imaginas un mundo en el que las películas no tuvieran manda sonora? ¿O que tus programas favoritos, lo único que se hablase fuese de matemáticas, de tecnología? ¿Y nunca se hablará de nada de pintura, ni de arquitectura, ni de cine, ni de televisión, ni de conciertos? ¿Te imaginas un mundo en el que cuando salieras del trabajo y llegaras a tu casa, lo único que pudieras hacer fuera estudiar? Pero eso sí, estudiar fracciones, estudiar fórmulas y nada que hacer. Que no se hiciera la música, ni la pintura, ni las salas de cine, ni el teatro. ¿Te gustaría vivir en un mundo así? Pues si no quieres vivir en un mundo así, lucha porque las artísticas sigan en la educación. Más artísticas ya. Más artísticas ya.